La histórica visita del Papa Francisco a Colombia se convierte en la mejor oportunidad para refrendar nuestra fe cristiana y profesar el perdón y la reconciliación entre todos los colombianos. Que esta Semana Santa nos permita preparar nuestros espíritus para que el Santo Padre encuentre una Colombia recorriendo el camino de la paz y la reconciliación. En estos días de recogimiento espiritual reciban el más sincero saludo en nombre de su Policía Nacional. Me dirijo a cada uno de los ciudadanos para reiterarles el compromiso de su Policía Nacional de contribuir a velar por su seguridad y tranquilidad terrenales. Si necesitan ayuda, si tienen una emergencia, no duden en recurrir a cualquier policía de la patria. Estamos para servirle las 24 horas del día con verdadero amor patrio. En estos días santos, les pido de corazón que recen por la armonía de su hogar, por la grandeza de su iglesia, por la tranquilidad de su vecindario, por la paz de su tierra y por su Policía Nacional. Que el Hijo del Todopoderoso, crucificado y resucitado en el corazón de cada creyente, los proteja y los guíe por el sendero de la vida eterna. Dios y patria. Policía Nacional. Por una Colombia segura y en paz. Policía Nacional. Gracias por ver el video.